Hoy tenemos un montón de compañeros del cine por aquí, dispersos en las butacas. Hemos visto que están los hermanos Marx por allí en el palco, los que mandamos un saludo. Insisto, ha podido venir Marilyn, ha podido venir Chaplin. Hay mucha gente que no ha podido venir, pero que también ha tenido su ciclo de cine, de cine sin corte, por supuesto, que la película se ha mejor o peor, pero sin corte se agradece. Yo insisto que hay por ahí otras cadenas que ponen anuncios y en medio películas para que no te aburras. Para que puedas ir al cuarto baño de vez en cuando. Señores, los que no han podido estar aquí con nosotros han insistido y bastante en mandarnos un saludo. Las nuevas tecnologías lo van a hacer posible y quiero que escuchen los saludos de gente de cine que no ha podido estar hoy entre nosotros. Por favor. Manu, me arrepiento de no haber ido a la gala. Creía que iba a ser el mismo coñazo de siempre. ¿Anfrey? ¿Ya te la he perdido? Y al final me la he perdido. Seguro que después había barra libre. He ido a la gala por lo de la comida. Los de la tele son muy tiesos y no voy a pelearme con los directivos por un canapé. ¡No! ¡El pollo te lo tiene que acabar! Y no se cansa. No espesa a mi madre. Ahora, Manu, quiero presentarte a alguien. Manu, mi canario. Se llama como tú. Bautizado así en honor a ti. No veas cómo come al piste el puñetero. Me cago en su puta madre. Perdónenlo. Perdónenlo. Bueno, sí, no. Aplaudanlo y perdónenlo posteriormente. Bueno, sí, bueno. Todo el mundo ha sabido el rey del suspense, pero tenía un piquito que no ve a comer a Alfredo. Pasa que lo escuchamos la mitad de la vez en inglés y no lo captamos. Ellos insultan de otra manera. Mira, quiero que sepan que, aparte, hemos cortado esto para dar un pequeño tironcito de oreja. Hay mucha gente, de verdad, no estamos tirándonos el farol. Hay mucha gente del cine que ha querido mandarnos sus saludos. Han llegado DVDs, e-mails, pero ha habido especialmente... Jesús, señora. Ha habido especialmente... Hay que estar en todo, ¿eh? No se puede llegar aquí a San José y quedar malamente con el personal. Eso es. Bien, continuemos. Ha habido gente, a que entiéndanlo, por las prisas, por lo que supone celebrar un cumpleaños de tan magna importancia y costosidad, como estos 10 años de Canal Sur 2, que no le ha llegado la invitación. Hay gente que lo ha entendido, hay gente que no lo ha entendido, e incluso hemos tenido grandes increpaciones por parte de la gente del cine que parece que no ha entendido las cosas. Creo que no hay por qué molestarse, pero mira, la gente se está poniendo muchas veces que ni cine ni sino. Es que se pone muchas veces que no es normal. Mano, qué vergüenza no haberme invitado. A mí, a mí, a mí que estoy dolatro. ¡Ando y vete por ahí! Por favor, Beth Lady nos ha estado mandando vídeos como este durante toda la semana, desde que se ha traspapelado seguramente la invitación a este evento. Por favor, pido aquí en la sala, no quiero ni una broma más con Beth Lady. Estamos a punto de entrar en tribunales con ella. Se está poniendo esto la cosa calentita. Ni una broma más, por favor. Vamos a seguir con los saludos, pero ni un comentario más que la tenemos. Vamos a seguir, compañeros. Para mí asistir a una gala es como estrenar un par de zapatos nuevos. Es bastante incómodo y lo único que saco en claro son unos cuantos roces que escuecen. Además, seguro que me habría tocado junto a la butaca de Beth Davis. Por favor. ¡Menuda loba! Lo digo en serio, a mí me da mucho miedo. ¿Tú qué dices, enano? Antes al niñado de las gafas y ahora tú, como un buen maloca. ¿Que me conozco? Pues a la vista está que me da igual. ¿Sabes lo que opino de la gala, de esa dichosa y maldita gala? Bueno, perdónenla, Beth Davis, tampoco va a ponerse como tú te estás poniendo. Ni Beth Davis, ni Beth Davis. Betar mismísimo te iba a decir ahora mismo. Lleva todas las semanitas, de verdad, quiero que lo sepan, porque ha habido mucha gente del equipo que se ha dado de baja por depresión. Se ha puesto Beth Davis pesaísima. Y eso que en blanco y negro las cosas parecen otras, pero pesaísima. Señores, hemos hablado de cine, estamos hablando y toca hablar de cultura. Y si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos incurrido en un error y de los graves, porque hablar de Canal Sur 2 y no hablar de cultura es prácticamente imposible. Ahora sí va a subir otra persona. Esto es como estarán viendo, está subiendo todo gente que admiro e idolatro. Puede que tenga yo mano en la organización de esta gala. Pero la persona que va a subir ahora, si ha subido una persona con espacio protegido, si ha subido una persona que se ha pasado en muchísimas noches a la que firmó en un principio, ahora sube el presentador de Canal Sur 2 que mejor vive. Su propio nombre lo indica Jesús Vidorra. Por favor. Don Jesús, una persona que admiro porque trabaja en la frialdad que da un plató donde el público no puede aplaudir por la sencilla razón de que el público lee y no le echa ni cuenta. Pero asiente, asiente. Bueno, que te parpadeen rápido, por lo menos. Jesús, por favor, acompáñame al atril. Mientras voy a decir que yo, aparte del programa del público lee, también, también te sigo en la radio, y un temita aparte de la gala. Todas las personas que vivimos al lado de iglesias y catedrales, es necesario que suenen las campanas a las 3, 4 y 5 de la mañana. ¿Quién carajo va a misa a esa hora, Jesús? Jesús, como te dicen en la radio, Vidorra, dale cañé. Gracias. De todas maneras... ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Apaga eso. De todas maneras, te regalaré un libro. ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway, que a lo mejor te ayuda... Pero que las doblen ya. Fuera. Que a lo mejor te ayuda. O pon misa de tres, o pon misa de tres. Bien, bromas aparte, pero un buen libro, sin lugar a dudas. Si los libros, el conocimiento, la educación, la cultura en general, consideramos que es una pieza clave para comprender los problemas que nos afectan y para conocernos a nosotros mismos mejor. Estarán conmigo en que durante estos últimos diez años, los andaluces hemos tenido en el salón de nuestra casa un instrumento clave para conocernos mejor. Porque el 30%, o sea, una tercera parte de la programación de Canal 2 Andalucía a partir de hoy, Canal Sur 2, se dedica a la cultura. Quiere esto decir que llevamos diez años compartiendo con todos ustedes las inquietudes culturales de Andalucía. Y la conclusión a la que llegamos, los que estamos en ello, es que hay una mayoría de personas con curiosidad por saber, curiosidad de conocimiento, con sensibilidad. Lo que ocurre es que esa mayoría de personas con sensibilidad no siempre pueden estar delante del televisor. En programas como el Club de las Ideas, Tesis o El Público Lee, siempre pensamos que lo que ocurre en el mundo de la educación, en el mundo de la universidad y en el mundo de los libros, importa a todos. Que todos configuramos y participamos de una manera u otra en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia y en el mundo del arte. Que ese mundo nos pertenece a todos por igual. La educación la hacemos entre todos y eso intentamos hacer con los libros, que hablen los libros y, sobre todo, que hablen los lectores de los libros, de las emociones que le provocan. Muchos reconocimientos ha tenido Canal 2 Andalucía, Canal Sur 2, muchos, muchísimos en Andalucía, nacionales, y sería prolijo nombrarlos todos. Pero, desde luego, sí que reconozco y sabemos todos que han hecho esos reconocimientos que se ponga el foco desde otras televisiones en Canal Sur 2 para ver en Andalucía cómo se trata la cultura en televisión, cómo se hace la cultura en televisión. Una nueva forma de televisión que no renuncia, desde luego, a la reflexión, que no pretende banalizar ni reducir en aras de conseguir audiencia. Ahí está, y se ha aludido ya a ello, esa grandeza que es tener las películas sin cortes, grandes películas además, películas en versión original, y, desde luego, son esas señas y características de nuestro canal. Un canal que siempre se ha preocupado por dar a conocer lo que piensan y lo que crean los jóvenes, pero no porque queda bien que los jóvenes, sino porque ahí está el apoyo a la creación de los cortometrajes, ahí está el apoyo a la investigación también, y, desde luego, de una manera regular, se pueden ver los cortometrajes en nuestra televisión. ¿Y qué decir de esa conjunción de noveles y consagrados que han convivido en nuestra programación en el mundo del flamenco, que ha sido una grandísima aportación a lo largo de estos años? Una de nuestras señas de identidad en lo cultural y, desde luego, también una de las grandes industrias culturales de Andalucía, como es el flamenco. Ahora, de todo eso, dará cuenta este vídeo reportaje que vamos a ver, pero no podía, al felicitar a todos los que han hecho Canal 2 Andalucía, Canal Sur 2, recordar la fecha en la que estamos, el 5 de junio, porque estamos cumpliendo diez años. El 5 de junio fue, en su tiempo, un día proscrito en Andalucía. Pero, en 1976, fueron precisamente los artistas, los escritores, los cantantes, el mundo de la cultura, el que se atrevió a celebrar, por primera vez, el 5 de junio, el nacimiento de Federico García Lorca, y fue en Fuentevaqueros. En ese mismo día, 5 de junio, fue elegido por esta cadena, otro 5 de junio, el de 1998, para comenzar su andadura. Espero que siempre sigáis con nosotros. Gracias. En Canal Sur 2, tenemos un compromiso con nuestras señas de identidad. El flamenco. La cultura. El medio ambiente. La literatura. La educación. Y las artes escénicas. Y las artes escénicas. La bularia te mueve, su aire, a ti te mueve. Y a ti te mueve, su aire, a ti te mueve. Y una especial atención al flamenco y sus nuevas voces. Porque seguimos comprometidos con la cultura. Canal Sur 2. Diez años y contando. Llega un momento ahora en el que os digo de corazón y de verdad que empieza a tener sentido y a merecer la pena todos los esfuerzos que muchas personas hemos invertido en hacer esta gala. Porque, señores, para mí, a mi corta edad, un niñato también, como ha dicho antes mi compañero Javi, es todo un placer y todo un honor presentar la actuación que voy a presentar ahora mismo. Pido un fuerte aplauso para dos figuras del tamaño y de la importancia al piano, Joan Alvera Margos y Miguel Póveda. ¡Aplausos! Bueno, Miguel. Vamos, Miguel. ¡Aplausos! 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 Mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la amare mía que te lo juro yo. Y mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú y camisa cae y si yo digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pega a mí. Y échame en los ojos un puñado de arena. Mátame de pena, pero ¿qué harás de mí? Y mira que te llevo dentro de mi corazón que por la saludcita que de la amare mía que te lo juro yo. Y mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú y camisa cae y si yo digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano que sobre el evangelio que te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Que ahora vas con uno distinto que había y en cambio yo muero de celo por ti. Y claro que la culpa de que esto pasaba no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía porque esto acababa y ahora sufro y lloro porque se acabó. Yo que me reía porque esto acabó y ahora sufro y lloro porque se acabó. Yo que me reía porque esto acababa. Y claro que esto acababa. Te lo juro porque esto acababa contra mi body. Y claro eso acababa de que esto es como lo has. Bueno, a ver quién es el guapo que hacer a lo que sea. Señores, ha llegado el momento de que yo humildemente explique por encima cómo hemos liado la tal para que lleguemos hasta Canal Zurdos. Por favor, si me pueden pasar nada más que mi humilde pizarra, si fueran o fuesen tan amables. Gracias. ¿No les importa alargar un poco el aplauso que se ve que está costando trabajo? No tiradla, que son directivos todos. Así se viene. Muchas gracias. Un aplauso para Azar, por favor. Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Antes me gustaría dejar claro una cosa. Digamos que hay un momento en la historia en el que no hay absolutamente nada, digamos que está aquí, y aquí está, esto está al principio, esto es el Big Bang. A mí, si vamos a explicar las cosas, me gusta aplicarlas desde el principio. Está el Big Bang, como bien le hemos dicho en español, Big está, Bang, al principio. Está al principio. Digamos que antes de esto, antes de esto, estaba Dios así. Dios. Y cuando se le ocurrió algo, pues aquello pegó el explotido. Digamos que, mira, si esto es el Big Bang, esto es la historia del universo. Esto es la historia del universo. Para que ustedes hagan una idea, digamos que la historia del hombre, la historia del hombre en la Tierra es, podemos decir que esto, ¿vale? Esto es lo que hemos ocupado nosotros esto, el hombre en la Tierra. Vamos a hacer un pequeño zoom. Si esto es lo que ha estado el hombre en la Tierra, ¿vale? Estos son millones de años, ¿eh? Si esto es el hombre en la Tierra, el hombre, el hombre, la historia empieza aquí. Todo esto es prehistoria, de muchos monos, prehistoria. Ahora entro a explicarlo. Pero para que se hagan una idea, si esto es la historia, ya historia, la historia, digamos que lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna, contemporánea, y si esta es la contemporánea, 10 años es esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un zoom también, que nos estamos poniendo complicados, ¿eh? Esto es la primera, es más fácil, pues es más grande el trozo, ¿vale? Si esto es 10 años, digamos que un día es un cachito así. La gala esta, en un día es un cachito así. Y lo que va a ocupar mi pizarra es nada, es por curarme en salud por si sale regular, ¿vale? Simplemente era eso, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a ver cómo hemos llegado aquí a Canal Sur 2. Señores, una vez me he curado en salud, que quede claro que mi pizarra es insignificante en la inmensidad del universo, me gustaría decir que si esto es la prehistoria, ya en la prehistoria empezó a fraguarse una cadena como esta. En la prehistoria, la gente, pues digamos que como no sabía hablar, porque tú eras hu, ha, he, ¿sabes? Eran gente muy de ir furbo, que en el furbo no cantan otra cosa, o, e, o, e, y el día que los coges tú inspirados dicen o, e, e, o, e, o, ¿vale? Pues esta gente era muy de hu, ha, y tirado de los pelos, así no se hace esto, pues mira, pues así eran ellos, ¿vale? Pero, como no saben decir las cosas, por ejemplo, cuando les faltaba tabaco, ¿cómo le decían al niño verme por tabaco? No existía, hu, hu, el niño decía que quiere pa' cojones, ¿vale? Pues entonces el verme por tabaco, el padre lo, digamos, que lo ejemplificaba pintando bizontes en las paredes, ¿vale? Está claro que en la prehistoria, efectivamente, sí. En la prehistoria se pintaban bizontes, me gustaría que de chico me hubieran enseñado cómo es un bizonte para yo poder pintarlo, ¿vale? Pintaban bizontes en las paredes, pero claro, esto se está descubriendo aquí, es un bizonte, yo es que he hecho un estilo, del estilo calebarroco, calebarroco, es un bizonte, es un bizonte.